Los ritos recreados en esta película fueron supervisados por el obispo Jason Espadafore de la Congregación Católica de San Rafael de Los Ángeles, siguiendo estrictamente los cánones del rituale románum publicado bajo el pontificado de Pablo V en 1614, basado en hechos reales. El exorcismo de Isabela El exorcismo de Isabela Isabel! 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 ¿Quieres que te traiga algo? ¿Un poco de agua? Tranquilo, no es nada, solo esa dichosa gripe ¿La peor en años? Sí ¿Ha pasado mucho tiempo? Tenía que venir hoy aquí, Jacobo, lo necesitaba Has hecho bien en venir Porque a pesar de todo lo ocurrido, Claire, pese a todo lo que pasó Siempre serás bienvenida Sí, lo sé Bien, porque no quiero que pienses que... No importa, de eso hace ya mucho tiempo Mucho tiempo según para quién Para mí es como si hubiera sido ayer Bueno, a veces en la vida hay que saber pasar página Te echo de menos, Jacob Claire, ¿por qué no entras? No, mejor si me voy a casa e intento descansar un poco Ha sido un placer volver a verte Lo mismo digo, Claire ¡Metedla en casa! ¡Metedla en casa! Oh, Dios mío ¿Qué te ha pasado? Aún no lo sé Me he comido un conejo Dios mío Ven, tesoro, ven Vamos a limpiarte Quemándote las pestañas como siempre, por lo que veo ¿Tan tarde es? Obispo Muller ¿Cómo estás? Ya está Por fin tengo respuesta del Vaticano Y te quieren en la universidad en septiembre De todos los candidatos que he presentado Te quieren a ti ¿Y qué quieren? ¿Qué estudié? Exorcismo Sí Lo sé, lo sé Pero buscan a un sacerdote capacitado para... Afrontar la problemática propia de tales fenómenos ¿Habla en serio? Padre, la psicología ha avanzado mucho desde el siglo... Jacob, sabes muy bien que no tiene nada que ver con la psicología Con el debido respeto Creo que puedo servir mejor a la iglesia Desde aquí Yo creo que deberías pedir A nuestro señor Que te ayude a adoptar la decisión acertada No necesito rezar Mi respuesta es no Dios mío Dios mío Se necesita rezar Es No, no, no. Hola, Blanche. Hola, Jimmy. ¿Está mejor? Hola, Isabela. ¿Qué tal, pequeña? Easy, cariño. Dile hola al sheriff. Él me obligó. ¿Te obligó? ¿Quién te obligó? ¿Y a hacer qué? Estaba dentro de mí. ¿Quién, cariño? ¿Quién estaba dentro de ti? Blanche, si no te importa, tenemos que hablar. Mira, Blanche, lo siento. Pero necesito hablar con Isabela en privado. Serán solo unos minutos. Es lo mejor para todos. Está bien. Gracias. Isabela, pequeña. Ahora que no está tu mamá, ¿hay algo que quieras contarme? ¿Fueron ellos, Isabela? ¿Fueron ellos los que te encontraron? ¿Hicieron algo que no debían? ¿O está aquí, en casa, el problema? ¿Está ocurriendo algo aquí que tal vez yo debería saber? Hay algo que me gustaría preguntarle, sheriff. Lo que tú quieras. Te escucho. ¿Ha estado usted haciendo cosas malas? ¿Cosas que no debería hacer? No sé de qué estás hablando. Por supuesto que lo sabe. Coja mi mano y lo verá. Ha sido usted muy malo, sheriff. ¡Suélteme! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No! Así me gusta. ¡Que seas buena chica! ¡No! ¡Por favor! ¡Que seas buena chica! ¡No! 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 Te lo ha dicho esa zorra, ¿verdad? Si usted quiere, podemos continuar, sheriff. Márchate de este rancho y no vuelvas. Nunca vas. No me vas a decir... Márchate. No tengo tiempo para andar perdiéndolo contigo. Márchate. Jimmy. Jimmy. Jimmy, ¿a dónde vas? Jimmy. Pero... ¿Qué demonios? Pero... Eso es. Bien, muy bien. Vamos, pequeña. Vamos, nena. Así. Eso es. Vamos, vamos. Vamos, nena. Eso es. Otra más. Oh, quieta, bonita. Quieta. Eso es. Gracias por haber venido, doctor McCall. Aun siendo domingo, confieso que no tenía nada mejor que hacer. Bien, bonita. Con esto pronto estarás mucho mejor. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Cómo te va, Eli? Te noto un poco ausente. ¿Va todo bien? No sé. No sé ni por dónde empezar. ¿Isabela? Isabela, ¿qué estás haciendo? Está... Está dentro de mí, mamá. Tengo que sacarlo. No sé. Lleva así un mes prácticamente. Han descartado que sea esquizofrenia y trastorno bipolar o como se llame esa mierda. Hace un tiempo vi a una psicóloga por televisión. Decía que cuando un chico o una chica hace daño a los demás, en ocasiones incluso a sí mismo, lo hace solo para pedir ayuda. Yo nunca he tenido problemas con adolescentes, Joe. Y eso incluye a mis hijas. Los chavales son como las mascotas. Un poco de refuerzo positivo nunca les viene mal. ¡Eres una puta zorra! Oh, perdóname, Joe. Casi se me olvidaba. Te haré un cheque. Eh, eh, eh. Tranquilo, no te preocupes. Este no es el mejor momento. Ya me pagarás, ¿vale? ¡Eso de la hija! ¡Me estás haciendo daño! Eres una mierda. Eres una mierda fea y vieja. Y papá, ya no te pueden ni ver. Blanche. ¡Isabela! ¡Isabela, no! ¡Isabela! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Basta, hija! ¡Basta! ¡Basta! Díselo, papá. Cuéntale a mamá cómo venías de noche a mi habitación para meterme en mano, papá. ¡No digas esas cosas! Díselo, díselo. ¡Eso es mentira! Díselo, papá. Vamos, Blanche. ¡Díselo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Tranquila, tranquila. Ya está cerrada. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien, cariño? ¡Joe! ¡Joe! ¡Espera, espera, espera, espera! No te vayas. Te necesito en casa. Isabela se ha hecho cortes por todo el cuerpo. Está fuera de sí. No. ¿Qué ha pasado? Me ha acusado, Joe. Me ha acusado... ...delante de Blanche de abusar de ella. Oh, deja que te vea. Permíteme. Veamos. Lo siento. No creo que necesites puntos, pero deberías ir a sacarte unas radiografías, por si acaso. No, Joe. No pienso dejar sola a mi hija. Joe. ¿Tienes algo con lo que poderse darla? Soy veterinario, Ellie, no médico. Escucha, Joe. No hay tiempo para llamar a un médico. Bueno, tengo un sedante para caballos. ¿Puede usarse en personas? Teóricamente, sí. Eli, si alguien llegase a enterarse de esto, ¿sabes cuánto tardaría en perder mi licencia? Te prometo que lo que pase en esa habitación se quedará allí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien. En fin, es el momento de darle a vuestra hija un pinchacito. ¿Preparado? Vamos allá. Isabela. Soy papá. Vengo con un amigo. El doctor McCall. ¿Recuerdas al doctor McCall? El doctor McCall ha atendido a todos tus caballos desde que eras niña. Es como de la familia, tesoro. Quería acercarse a saludarte. Hola. Seguro que te acuerdas de él. Hola, Issy. ¿Cómo estás? Campanilla. ¿Recuerdas? Así te llamaba yo. He estado echando un vistazo a tus potrillas. Son preciosas. ¿Cuál es tu favorita? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno. Eh... Verás, he venido a ayudarte para que te sientas un poquito mejor, así que... ¿Por qué... ¿Por qué no me das la mano? Eso es. Esto te hará descansar, ya verás. Solo tienes que contar desde diez. Hacia atrás. No, Isabela, no. Cuidado, Doc. Cuidado. No. No, Isabela. Suéltalo. 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 Vamos, Doc. Vamos. Lo siento mucho, Joe. Virgen Santa. Blanche. Joe. Blanche. ¿Qué ha pasado? No lo sé, Luke. Pero lo que hay en esa habitación no es mi hija. No es la hija que yo conozco. No es la hija que yo conozco. Luke, ¿qué estás haciendo? He venido, por si necesitaban ayuda. Pues ven y échame una mano. No es la hija que yo conozco. Je... J... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo está la señorita? No muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva así? No lo sé. Atravesaba una mala racha últimamente. Pero esto, lo que hemos visto hoy, nadie sabe qué hacer al respecto. ¿A dónde vas? ¡Miguel! Hola, señor Barber. Miguel. Lo siento, pero no estoy de humor. Tengo un problema familiar grave. Sí, señor. Lo comprendo. ¿Has venido a cobrar entonces? Hoy no es viernes. Tengo que ver a su hija. ¿Para qué? Por favor. Tengo que verla. ¿Qué te hace pensar que tú puedes hacer algo por ayudar a mi hija? No es la primera vez que veo estas cosas. ¿Has venido a tocarme otra vez, papá? Isabela. Isabela, por favor, no digas eso. Estoy muy cachonda, papá. Házmelo como a ti te gusta. Los dos. Salga de aquí, señor Barber. No. No pienso dejarte aquí a solas con ella en esa actitud. Por favor. No. Salga, señor Barber. Salga. Salga, señor Barber. Salga, señor Barber. Es el Salmo 67. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Amén. No le escuches, niña. Por favor, Dios. Se ha quedado dormida. ¿Está bien? ¿Está bien? Dígame, ¿sabe usted si habla latín? ¿Latín? ¿Mi hija? ¿Por qué la pregunta? No necesita un médico, sino un sacerdote. No necesita un dígame. No necesita un médico, sino un médico. Gracias, señor Barber. Hola. Le guardaré el abrigo. Bien, gracias. ¿Le apetece un té o un café? Sí, gracias. Un té. Con leche. Y con azúcar. Tres cucharadas, si no hay inconveniente. Ningún inconveniente. Vuelvo enseguida. Por el Dr. McCall, no te preocupes. Está durmiendo la mona. Vayamos directos al grano. ¿Qué está ocurriendo aquí? Siéntate. Isabella parece haber enloquecido. Hace unos días. Estaba ganando campeonatos de hípica. Y preparando su fiesta de fin de estudios. Esa misma chica. Ahora descuartiza animales salvajes con las manos. Y le pide a su padre. Que se acueste con ella. ¿Habéis consultado a algún médico? ¿Quieres que te enseñe la lista? Es tan larga como tu brazo, padre. Está cada vez peor. Pero que conste que esto ha sido idea de Blanche. Si por mí fuera... Créeme, tú serías la última persona del mundo que invitaría a este baile. Ya has hecho bastante daño a esta familia. Vamos a centrarnos en Isabella. Está bien. No puedo emitir ningún dictamen hasta no realizar una evaluación en condiciones. Tus diagnósticos y dictámenes me importan una mierda. Solo quiero recuperar a mi niña. Devuélveme a mi niña. Jacob. ¿Eres tú? Sí. Bonito traje. ¿Cómo estás, Sisi? No comprendo por qué me tratan de esta manera. ¿Qué he hecho para que me traten así? Dicen que eres peligrosa. Para los demás y para ti misma. Te he echado de menos, Jake. Nunca se lo he contado a nadie. ¿A qué te refieres? Perdón. Perdona. Perdona, Isabella. No importa, Jake. Créeme, no pretendía... En serio, no importa. ¿Te gusta lo que estás viendo? Eres una chica preciosa, Isabella. Me siento muy sola aquí. ¿Por qué no entras? Nadie tiene por qué saberlo. Será nuestro secreto. Quiero que me hagas el amor. No. Dios tenga piedad de tu alma. Abómino. Deo un tú min nómine sadanis espuma. Padre celestial, ven misericordia de esta criatura inocente. No sé cómo deciros lo que tengo que deciros. No lo sé. Simplemente dilo sin tapujos. Creo que Isabella necesita un exorcismo. Lo sabía. Está poseída. Blanche, por favor. ¿Estás diciendo que mi hija tiene al demonio en el cuerpo? No es el propio Satanás. Pero es un ente demoníaco. presenta todos los signos. ¿Y qué hacemos entonces? Haré una llamada. ¿Diga? Obispo Muller. Tenemos una emergencia. ¿Jake? Estoy en el rancho de Elibarber. La menor de sus hijas, Isabella, presenta todos los signos. Jake, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de una posesión que la ha dotado de una fuerza sobrenatural y le hace hablar en perfecto latín con una voz que parece surgir del mismísimo infierno. Una voz que no es la voz de una joden. Está bien, Jake. Cálmate. Padre, necesito ayuda aquí inmediatamente. Yo solo no puedo hacer esto. Yaikov, escúchame. Si lo que dices es cierto, debo ponerme en contacto con el cardenal Bennett a primera hora en el Vaticano. Él es el único que puede ir allí. Y ahora a dormir. Vamos. Pórtate bien. ¿Cómo está, Isabella? No lo sé. ¿Y Blanche cómo la lleva? Hace lo que puede. Escuche, si hay algo que yo pueda hacer, no sé, lo que sea. Vaya, ¿desde cuándo te preocupa tanto el bienestar de mi mujer? Ya he visto cómo la miras, Luke, y cómo la tocas. No me tomes por un imbécil. No me jodas o te juro que... ¡Quítame las manos de encima! ¡Estás paranoico, Eli! ¿Eso crees, eh? Blanche es toda una mujer, es cierto. Pero estoy enamorado de tu hija. ¿De mi hija? De Isabella. Amo a tu hija. ¿La has tocado? ¿Has estado con ella? ¡Es virgen aún! ¡No es asunto tuyo! ¡Que no es asunto mío! ¡Es prácticamente una menor! Sé que no estás pasando por el mejor momento últimamente. Pero no vuelvas a hacer eso nunca más. Lo siento, Luke. Perdóname. Por mí he olvidado. Estás perdonado. Isabella es mi niña. Es mi pequeña lo mejor que me queda en esta vida. Y saldrá de esta. Te aseguro que saldrá de esta. Sí. Ojalá tengas razón. Oh. Y en lo que a Blanche se refiere. Para cómo la tratas. Eres un afortunado. Eh, jamás le he sido infiel. ¿Pero la quieres? ¿Y bien? El teléfono no funciona. Pero he conseguido hablar con el obispo. No podemos hacer nada hasta que no haya consultado con el Vaticano. Vamos, no me fastidies, Jacob. ¿Cómo puedes decirme eso? Mientras mi hija se está muriendo. Lo siento, Blanche. Sin la previa autorización del obispo, no puedo hacer nada. Y ya te he dicho que el teléfono no funciona. Es mejor que vuelva a la parroquia. Jacob, si te marchas ahora, me temo lo peor. Por favor, quédate. Lo mejor por ahora es internarle en un psiquiátrico. Os llamaré cuando sepa algo más. Es todo lo que puedo hacer, Blanche. Lo siento. Buenas noches. No es la primera vez que me decepcionas, ¿sabes, Jacob? Y creo que ya me estoy acostumbrando. No, no es la primera vez que me mató. No se mueve de aquí. ¿Qué estás haciendo? No se irá hasta haber ayudado a Isabela. Ya se lo he explicado a Blanche. No podemos hacer nada hasta que el obispo hable con el Vaticano. A la mierda su Vaticano. Póngase su alzacuellos y arranque a Isabela ese demonio. Ni siquiera tengo aquí lo que necesito. Pues improvise. ¡Tanquilla! ¡Luke! ¡Luke! ¡Miguel! ¿Tú también lo has oído? ¿Cómo diablos has salido de ahí? ¿Cómo diablos has salido de aquí? Vamos. ¿Vamos? Vamos. Voy a empezar a llamarte Judini. Encañonándome con esa escopeta no adelantaremos nada. ¿Quieres ayudar a Isabela o no? Vuelve adentro y espera allí. Necesito hablar con Miguel en privado. No me falle, ¿vale padre? Yo voy a... echarle una mano quedándome con esto. ¿Hola? ¿Miguel? Soy yo, Jacob. Sí, ya lo sé. ¿Qué quiere, padre? Blanche. Le dijo que necesitaba un sacerdote. ¡Atrás! 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 Claire No pretendía asustarte ¿Qué haces entonces con esa escopeta? Ah, nada Es una larga historia ¡Papá! ¿Qué ocurre? Entra en casa Dime, Miguel, ¿qué sabes de exorcismos? No mucho ¿Cuánto? Vi a ser uno Hace mucho tiempo ¿Y qué ocurrió? Era un hombre mayor Estaba endemoniado ¿Y lo exorcizaron? Hicimos lo que pudimos Pero no bastó Al final murió de un infarto ¿Quién ofició el regalo? Lo hice yo ¿Mamá? Claire Tesoro 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 Mamá Claire, ¿qué estás haciendo aquí? No estoy segura No conseguía dormir No paraba de soñar con Isabela Pesadillas horribles No sé cómo explicaroslas El caso es que me asusté Estaba intranquila Os llamé Pero el teléfono parecía no funcionar Por eso he venido ¿Y tu coche? Me ha traído una amiga Pero Isabela, ¿dónde está? ¿Le ha ocurrido algo? Tendrás que decírselo Tu hermana está muy enferma, Claire ¿Eres sacerdote? Eso es parte de una vida Que dejé atrás hace tiempo Si entro con usted en ese cuarto Se arrepentirá No, Miguel Necesito tu ayuda Esto no puedo hacerlo yo solo Tú eres el único aquí Que ha hecho algo parecido ¿Jake está aquí? ¿Ahora? El padre está aquí, sí En la zona del servicio Hablando con Miguel Pero... Blanche Deberías descansar Sí, sería el mejor momento Sí, bueno Podría echar una cabezadita Pero si hay algo que pueda hacer Despertadme Descuida ¿Confías en mí? ¿Tengo motivos? Si aún tienes fe En nuestro Señor Jesucristo Debes ayudar a Isabel Con todas tus fuerzas Lo siento Pero no quiero mezclarme en esto ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? Para hacer un exorcismo Hay que ser fuerte Hay que estar libre De pecados y de culpas El maligno aprovecha El menor atisbo De debilidad ¿Se siente usted preparado Para afrontar eso? Haré lo que sea Me gustaría ayudarle Pero... Ya no creo en la iglesia Y tampoco crees ya en Jesucristo Si Dios existe Es Él quien me castiga día y noche ¿Seguro que estás bien, mamá? Sí, cariño Por favor, explícame esto que está pasando ¿Cómo puede estar poseída? Solamente sé una cosa Solo puedo asegurarte De que esa no es mi hija Esto va a arreglarse Te lo prometo ¿No te incomoda Que Jake esté aquí? No lo sé, mamá No sé si su presencia aquí Va a servir realmente para algo Pero... Tengo mis dudas Lo siento Lo siento, no se me ocurría ¿Qué más hacer? No te preocupes Mamá, intenta descansar Descansar mucho ¡Espere! Lo haré, padre Pero por ella No por Dios Justo lo que necesito Un sacerdote Que ya no cree en Dios Tengo el ritual Y todo lo necesario ¿Isabela? ¿Hija? Oh, Dios Isabela ¿Cariño? Cariño, soy papá ¿Qué estás haciendo? Isabela, hija Por favor ¿Qué haces ahí dentro? Ven, déjame ayudarte Dame la mano Déjame ayudarte Isabela Por favor Isabela Querida Blanche Reúnete conmigo en privado Tenemos que hablar Por favor No le digas nada a Eli Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No le digas nada a Eli No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Cabrón, te mataré Ya basta Ya basta Dame esas cartas Dame esas cartas Dame esas cartas, maldita Zorra Uy, uy, u Uy, u Uy 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 Zodoro Ah Vamos, Blanche Una no es suficiente Hoy has tenido un día muy duro Un par de píldoras más no te harán ningún daño ¿No estás mucho mejor? Tómate una más Muy bien Y ahora descansar Esa verdad Soy yo, cariño, papá Te mejorarás, te lo prometo ¿Y si no? Cariño, cálmate Solo queremos ayudarte Venga, remátame Cuidado Venga Isabela No tienes huevos, ¿eh? Vamos, hazlo Ahora, ayúdame, vamos Sujetadla 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 Indemible a ese sacerdote Que venga aquí ahora mismo Una mordedura humana es un criadero de gérmenes y bacterias ¿Estás bien? ¿A ti qué te parece, Joe? Sí, me lo puedo imaginar Me extraña que no hayas acabado peor que ella Claire ¿Qué haces aquí? Es mi hermana, Jacob Por supuesto Acabamos de librar un pequeño cuerpo a cuerpo ¿Qué ha pasado? Ha mordido a mi padre ¿Qué será lo siguiente? Bien, yo tengo un plan, pero os necesito a todos Sal, criatura divina Yo expulso de ti al demonio por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo Sal purificada seas Ciernase todo mal sobre el maligno Que su pérfida malicia sea apartada lejos de todo rincón que toques Y que repudie todo espíritu impuro aquel que ha venido a este mundo a juzgar con fuego a vivos y muertos Mézclense esa sal y esta agua En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Blanche Blanche Quisiera Hablar contigo Se trata de ti y Joe Así que, por favor, quisiera que me escucharas Blanche, despierta Despierta, Blanche 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 Oh, Dios mío ¿Qué es lo que has hecho, Blanche? Joe, te necesito, ven, por favor Oh, Dios, ¿pero qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Mamá Se ha tomado el frasco de píldoras enteros Se ha tomado el frasco de píldoras Hay que hacerle vomitar Hay que hacerle vomitar Ayúdame, por favor Ven, la cabeza Rápido, aquí Sujeta la cabeza Así Vamos Ponela aquí Aquí, encima del pibón Tenemos que hacerle el vómito Acércala, vamos Tienes que vomitar Vamos, cariño Eso es Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien, cariño Eso es Muy bien Está bien Ya podemos empezar ¿Qué más necesita? Que esté presente un médico Tendrá que conformarse con este veterinario Y un miembro de la familia Blanche ahora no está en condiciones Hazlo tú, Claire Alguien debe vigilar a mamá ¿Y para esto hace falta alguien más fuerte que yo? Te aseguro que tú ahora eres más fuerte que yo Beto Mejor que sea una mujer De acuerdo Bien, colocaos junto a mí, en círculo Y recordad Es muy importante Que nadie excepto yo tenga contacto con Isabela Persignaos Comenzaremos con la letanía de los santos Antes echaré un vistazo a mamá Luego pasaremos a las oraciones del exorcismo Adelante Tenemos que ponerle el crucifijo en la mano Doctor No 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 me hagáis daño No 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 me hagáis daño Mal empezamos Bendito Sin infierno Muéstrate, espíritu impuro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te colmino a que digas tu nombre ¿Cuál es tu número, demonio? ¿Cuándo abandonarás a esta pobre criatura de Dios? Jamás Vete Como hace siempre, Jacob Te has desentendido de tus deberes y obligaciones Tienes miedo a Claire Por eso le haces daño Has traicionado a aquellos que más te amaban Braedicio tig Quicun pues Espíritus inmunde Et omnibus oquis tuisum Dei famulan obsidentibus Ut per misteria et ut mi Dei ministro liceo indigno Pros sin omnibus ovedias Nem que ad creaturan Dei bendir gustantes Om corum bona Ulo modo ofendas Señor Todopoderoso, Palabra de Dios, Padre Omnipresente, Cristo Jesús y Señor de toda la creación Humildemente apelo a vuestro santo nombre desde el temor y el temblor para imploraros Concedáis a este indigno siervo el poder de hacer frente con valor y confianza a este cruel ser demoníaco Amén Contempla la Santa Cruz, fuerzas hostiles huir La raíz de David y el león del antiguo de Judá han vencido Atiende nuestras súplicas Escucha nuestra voz El Señor es contigo Y con tu espíritu Oremos Dios, Padre e Hijo, Señor Jesucristo, yo apelo a vuestro santo nombre Humildemente suplico vuestra gracia para ayudarme a combatir este y todos los espíritus impuros que atormentan a esta criatura vuestra Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Cuéntame Miguel ¿Qué es lo que tienes que ocultar? ¿Cuál es tu pecado capital, Miguel? ¿Cuál? La soberbia Sí, la soberbia, Miguel Tú dejaste, tú dejaste, tú dejaste morir a tu familia ¡Fuera, diablo! No, Miguel Ven con nosotras Sin ti en el cielo estamos muy solas ¡Fuera, diablo! No, Miguel No hagas daño a Isabel Es exactamente lo que él quiere ¡Yo! ¡Yo! ¡Sálte aquí! Innomine, Padre, ser fiel y despiduosa Derrama tu visión sobre esta alma, Señor ¿Qué ha pasado ahí dentro? Nada Miguel El demonio ha llegado a ti No Tú mismo dijiste que se serviría de tus culpas y tus debilidades Confiésate conmigo Mataron a mi familia Una noche llegué a mi casa Encontré a mi madre A mi padre A mi hermana y a sus dos hijos muertos Todos muertos Muertos De un disparo en la nuca ¿Quién lo hizo? Yo había tomado parte En protestas En demanda de mejoras laborales Y sanitarias Para los más pobres Y mi hermana me había advertido ya De que Aquello era jugar con fuego Que estaba poniendo a la familia en peligro Pero yo no le hice caso Le dije que era una causa justa Y que Dios Nos protegería a mí y a los míos Lo siento, Miguel No puedes culparte por eso Tú no cometiste aquel crimen Es como si hubiese apretado el gatillo yo mismo Eso es absurdo Tu iglesia Te ayudó No hizo nada Nada en absoluto Y yo sabía que Si me quedaba allí También moriría Así que huí Escapé como un cobarde En plena noche ¿Alguna pregunta más, padre? ¿Eso qué ha dicho Isabela? ¿Que te fuiste por miedo a mí, es cierto? No No era ella quien hablaba Era el demonio Y al demonio no se le puede creer Pero hay algo de cierto en ello Más bien mucho, tal vez No he dicho que fuese todo mentira Solo he dicho que al demonio no se le puede creer ¿Por qué me dejaste entonces? Por el amor de Dios Este no es lugar ni momento, Claire Vamos, Jake Nunca es lugar ni momento He de prepararme para la siguiente sesión Es una pregunta muy sencilla, Jacob ¿Por qué te fuiste? El demonio tenía razón en una cosa Tuve miedo ¿Miedo de qué? De hacerte daño, Claire Tú sabes perfectamente que te perdoné por aquello Claire, yo te pegué Te maltraté ¡Claire! No, gracias ¿Sabes, Silay? En una ocasión Un caballo casi me arranca de una coza Un brazo entero de cuajo Hasta ahora creía que ya no me quedaba nada por ver en esta vida Hasta esto de Isabela Te entiendo Por cierto ¿Cuánto hace que murió ya Betsy? Va a hacer ya casi dos años ¿Te sientes muy solo? Muy solo Se me hace insufrible el silencio de esa casa A veces hasta he pensado incluso ir a uno de esos clubs, ¿sabes? Uno tiene sus necesidades Bueno Para eso están ahí, ¿no te parece? Que la vaca la diñe no significa que haya que castrar al toro Por supuesto Sin embargo Soy incapaz de imaginarme a mí mismo en un sitio de esos Estaría años confesándome Porque yo mismo no podría perdonarme una cosa semejante Bueno ¿Pero dónde si no iba a encontrar un hombre de tu edad o una buena mujer? En el mar hay cantidad de peces, Eli No me subestimes Oye, ahora que lo pienso Tú conoces a mi Blanche Desde hace casi tanto como yo Y la mujer que tú tienes es así que es de las que ya no quedan, Eli De las que ya no quedan ¿Qué puntuación le darías tú a mi mujer, Joe? La máxima, la máxima Tengo ojos en la cara, Joe Así que dime ¿Desde cuándo me ponéis los cuernos? Tío Yo jamás, jamás Lo que tu alma necesita Es una buena confesión Así que pon tus cartas boca arriba En este lugar y en este preciso instante Eli, socio, estás muy equivocado Blanche es una mujer muy atractiva, ¿cierto? Pero puedo jurarte que en toda mi vida No me vengas con milongas, Joe Eli Ay, levanta el culo de ese asiento Y no quiero ni oírte decir esta boca es mía Tú y yo nos vamos a ir a dar un paseíto Claire Si me oyes, dime algo Te pido perdón Claire siempre quise explicártelo Pero no pude No podía herirte Cuando era pequeño Mi padre Me pegaba sin parar a todas horas Claire Jamás se lo dije a nadie Pero me hice un juramento Pero me hice un juramento Me juré a mí mismo que Que nunca jamás Nunca jamás sería como él Aquella noche estaba muy querido Y entonces dudé Por eso huí Y te dejé Lo hice por ti, Claire Busqué paz Para mi alma Entonces descubrí el sacerdocio Perdóname Perdóname, Claire Por favor, perdóname Apaga el motor Y la Ibarber no me mates No lo hagas Te lo voy a poner fácil, Joe Dime la verdad ¿Qué verdad quieres? La buena o la que tú quieres oír Porque entre Blanche y yo Nunca ha habido nada Tú confiesa Confiesa y te perdonaré la vida Joder, Eli No puedes matarme Eli Vale, de acuerdo Me he acostado con Blanche Me he acostado con tu mujer ¿Eso es lo que quieres oír? No, no entiendes nada Con ella me acuesto yo Tú echaste un polvo con ella Eso hiciste Echar un polvo Con mi mujer Yo no hice nada Yo no hice nada con ella Joe, Joe, Joe Amigo mío Eres un embustero Asqueroso Vale Lo que tú digas, Eli Claire Claire No, no Basta Basta Déjalo ¿Te estás quedando conmigo? Te quiero Demasiado para esto Porque esto no está bien No está bien Jacob Jacob He intentado hacer todo lo habido y por haber para demostrarte que te quiero Pero da lo mismo nunca Es suficiente El problema no eres tú Soy yo ¿Cuántos absurdos tópicos más puede soltar por esa boca, Jacob? Seamos simplemente amigos ¿Qué tal ese? Los dos somos víctimas De ese demonio Que nos hace decir y hacer cosas que nunca diríamos o haríamos Jacob No sabes lo humillante que es esto Lo he arriesgado todo por ti ¡Todo! Me pegaste Me pegaste Y te perdoné ¿Qué más, Jacob? ¿Merezco algo más que esto? Sí, mereces algo mejor Lo mereces Pero no ahora Tengo que volver Tenemos que salvar a tu hermana Eso Ve Ve a salvar a Isabela del diablo Espera Que esto acabe No No quiero hablar más Ya me he cansado Claire, te aseguro que esto no es una nueva huida ¡Basta, Jacob! ¡Lárgate! Vete Lárgate y punto ¡Lárgate! ¡Predame! No Querido Joe Tras lo de tu esposa y la trágica muerte de tu De tu único hijo es normal Que busques consuelo en otra mujer No te sientas como si traicionaras a Eli Solo por hablar conmigo A ambos nos honra haber sido amigos tantos años Eli puede sentirse orgulloso de tener Un amigo tan fiel como tú, Joe Un abrazo Blanche, oh Dios, no, Dios, no, Joe Joe, maldita sea Oh Dios, no No, Joe, no, por favor, no No Aquí vuelve Dispuesto a retomar el mando ¿Dónde está Eli? Se ha ido en su camioneta Dudo que vuelva Quizá haya ido a buscar ayuda O más bien con el resto de las ratas que han abandonado el barco A los desertores suelen dispararles por la espalda Pensé que sería lo que haría yo con usted, padre Me ha sorprendido gratamente Aguantando hasta el final Aún no hemos terminado Miguel, te necesito Olvídelo Se acabó Tiene razón Se acabó No, Luke Esto no ha acabado Vamos a llegar hasta el final Hasta el final Esa cosa tiene a Isabel Abajo su control Y no la va a soltar Y mucho menos por tres infelices Como nosotros Nosotros podemos salvarla Si tenemos fe ¿Fe? Me río yo de la fe Aunque seáis un par de cobardes Vais a ayudarme a salvar a esa chica Vive Dios No soy un cobarde Si lo eres, Miguel Y mientras no entres en esa habitación Y me ayudes a limpiarla de esa mierda de inmundicia infernal Siempre serás un cobarde Atrás, padre Esa es tu solución para todo, Luke Emprenderla a tiros Creía que amabas a Isabela Y la amo Pues demuéstraselo Jacob Espere Jacob Necesitará reliquias Me he desecho de casi todas Pero me quedan estas Estas reliquias Me las dio mi abuelo No está Isabela Isabela No se preocupe por mí Ayúdelo Aguanta Isabela 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 ¡Isoberla! ¡Luke! 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 ¿Dónde está? ¿Isabela? 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 Espíritu de la noche de los tiempos. Te ordeno por el juez de vivos y muertos. Por el creador del universo. Que por él, que por su poder, regreses de nuevo a los infiernos. ¡Isabela! ¡Tú que buscas refugio en el seno del Señor! ¡Sé de nuevo, criatura! ¡Temerosa de él! ¡Muéstrate ser demoníaco! ¡No te tengo miedo! ¡A mí tu poder no vale, padre! ¡Ahora no soy solo un mortal más, sino un ministro de Cristo! ¡Sí, es el poder de Cristo el que te exalta! ¡Di tu nombre, bestia diabólica! ¡El Espíritu Santo te lo ordena! ¡Ni nombre es Perlocus! ¡Perlocus! ¡Perlocus! Significa el que habla. El que habla. Por boca de otro. Un demonio que habita en otro Y habla por boca de otro Miguel, las reliquias Tenga Quédate con ella Jacob, ¿a dónde va? Ego de secro Anc, aquan benedictan Proteccionen Jacobi 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 Ego de secro Anc, crucen Proteccionen Jacobi ¿Qué haces aquí? Perlocua eras, Proalium. Perlocua eras, Proalium. Jacob, no te entiendo. Cuando viniste a la iglesia, no pensé mucho en ello. Pero luego apareces de pronto en plena noche. Estabas escondida, agazapada, acechando, esperando mi llegada. No, Jacob, no es lo que crees. Yo no sabía qué hacer para ayudar a Isabela. Pensé que un poco de magia negra ayudaría. Estabas aquí desde el principio. Maquinando, tramando, tendiendo tu emboscada. No, no, te has vuelto loco, Jacob. No soy un demonio. Perlocus, Perlocus. Has tenido a Isabela a tu merced desde el principio. Sal de ella, intruso, seductor maligno, instrumento de mal e ignominia, enemigo de la virtud. Perseguidor de inocentes. Pégame. Vamos. Jamás. Llevas la ira en la sangre. Yo no soy como tú. No, eres un cobarde sin agalles. Defiéndete. Hazme, Jacob. Ahora no soy bien. Soy Perlocus. Pégame. Dios te ama. Y yo también. No, no. No, no. No, no. Y ahora, ahora te ordeno. En su nombre. Que salgas de esta mujer. De esta hija de Dios. Cuya voluntad todo lo puede. Cuanto más tarde lo hagas, mayor sea tu castigo. Pues no es a ella quien condenas, sino al Altísimo. Al Rey de vivos y muertos. Al que vendrá a este mundo a juzgar con fuego. A vivos y muertos. Vete, Perlocus. Y bendice, señor, por siempre a esta mujer. Claire, vuelve a mí. ¿Doctor? ¿Está usted ahí, doctor? Cielo santo. Dios mío. Dios mío. No. No, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué demonios haces tú aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué demonios haces tú aquí? ¡No! Jacob. ¿Qué haces tú aquí? Es una larga historia. Isabel. 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 Miguel. No temas nada, Isabel. Todo ha terminado. Ha terminado. Isabela. 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 Isabela, mi niña. Mi niña. Mi niña. Mi tesoro. Vida mía. Vida mía. Ah. 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 Gracias por ver el video